Hola Pa, hola a todos, pues bienvenidos nuevamente, ya se irá sumando más gente y pues vamos a dar inicio a la conferencia. Quiero agradecer a Elefante por sumarse a este proyecto, por permitirnos compartir este gran tema que es Sabora Chocolate, uno de los temas más escuchados de la banda y que este sueño, esta idea de Dani de Glein desde Bolivia se haya hecho realidad y bueno, me gustaría empezar con esta conferencia y pues básicamente Paulina va a poder ir dándoles el acceso para preguntas y respuestas. Dani, gracias, ya estamos todos listos, Connie y todo el equipo también y de todos modos saben que les vamos a hacer, ya tienen parte de la información, si alguno quiere fotos y cosas adicionales, se las vamos a dar, estamos ya por estrenar próximamente este vídeo y pues mejor me callo para dejar a los anfitriones y a nuestros artistas que platiquen con ustedes, así que bienvenidos y Paulina, pues si quieres dar tú la palabra para dar esta, para iniciar esta conferencia de prensa. Gracias también a los medios de Bolivia, a los que están a otros países y a nuestros compañeros, toda nuestra prensa mexicana, gracias por siempre apoyarnos. Ok, mire, les voy a ir dando la palabra de acuerdo en el orden de aparición y bueno, en primer lugar tengo a México en conexión, entonces si gustas empezar podemos hacer dos preguntas por medio y ya pasamos al siguiente, les voy dando la palabra, ¿de acuerdo? Ok, adelante. México en conexión, no sé que si hay algún problema técnico, no nos escuchas bien, si no pasamos al siguiente, empopados, si tienes ya listas tus preguntas, adelante. Querida Pau, si me permites, antes que nada, pues dar la bienvenida, como dice Miriam, a todos los medios de mi patria tan linda, a todos los medios mexicanos, medios colombianos, chilenos que nos suman a esta conferencia de prensa. Si quieren, les doy un breve como brief o resumen de lo que hemos hecho, de lo que vamos a hablar, y de ahí si quieren, más bien pasamos a las preguntas, si quieren ahí, no sé, Rafa, Javi, Trax, Iguana, cualquiera que se quiera sumar un poquito a esta iniciativa, pues adelante. Pero bueno, como bien decía Miriam, primero que nada, agradecer a mis amigos de Elefante, ya los puedo llamar amigos, después de un proceso de trabajo muy bonito, donde creo que hubo un aprendizaje increíble, y más allá, pues muchísima magia. De verdad que para mí un gran honor haber podido ser parte un poquito de la historia de este grupo tan trascendental, que creo que es escuela para todos los artistas latinoamericanos. Yo, pues soy un fan declarado de la banda desde muchísimos años, y haber llegado, pues primero abrirles unos shows ahí cuando estuvieron por Bolivia, después haberlos conocido gracias a gestiones de nuestro management, y luego haber trabajado, creo que ha sido un proceso muy, muy, muy bonito, más con una canción que creo que es increíblemente poderosa, que hemos tratado de actualizar y de darle un nuevo matiz, tratar de llevarlos un poquito a este lado latín que caracteriza mucho a mi música, y pues nada, muy agradecido, muy honrado por haber caminado con ellos en este proceso tan lindo. Como les decía Miriam, pues el video lo vamos a estrenar de este viernes al otro, es decir, el viernes 23 de abril, va a estar listo el videoclip oficial, por el que pueden ver, el que ya ha sido publicado en las redes y demás cosas, es el video que hemos hecho en el estudio para que puedan apreciar un poquito de la magia de lo que ha sido la grabación, del proceso y todo eso, entonces, solamente eso como introducción, espero que todos los medios que están aquí en la entrevista, en la conferencia de prensa hayan podido escuchar la canción, que igual nos den un feedback, que nos digan qué les parece, pero pues en primer plano quería eso, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, y agradecer a mis queridos elefantes por este trabajo tan lindo que creo que ha llegado a buen puerto, ¿no? Así lo es, saludos, yo voy integrándome apenas, soy AIS del grupo de elefantes, saludos a todos, ahí ya vi a Rafa, y hola a Mirani, a Rafa, a Trax, y bueno, cuando gusten con las preguntas empezamos también, elefantes les damos la vida, ¿no? Gracias chicos, si quieren empezar aleatoriamente, alguien vayan diciéndonos y así podemos empezar. A ver, ahí tenemos a Galia, ¿no? Y después nos vamos acá con la red. Vamos Galia si quieres. Bueno, buenos días chicos, muchas gracias por estos minutos. Yo quería, mi pregunta sería, ¿cómo fue este acercamiento entre Dani y el grupo? Sé que apenas, sé que es una, un primer acercamiento, sé que es el, pues el primero de muchos acercamientos entre ustedes, ¿cómo fue ese primer contacto para grabar esta canción tan icónica como Sabor a Chocolate? Gracias. ¿Cómo vas, Dani? ¿Cómo vas, Dani? ¿Cómo vas tú, Dani? Tú que lo tienes muy claro. Ok, perfecto. Sí, mira, hubo un tour que hizo elefante junto a Ricardo Buntaner en Bolivia hace un par de años, tuve la suerte de haber sido invitado por la organización como, pues, parte de, como como artista boliviano para un evento tan grande, entonces me tocó compartir el escenario con ellos, me tocó como, de pronto tener un primer acercamiento, de hecho tengo algunas stories que las voy a ir subiendo a mis redes de ese día, con Iguana, con I, súper buena onda. Y, bueno, pasó un poquito de tiempo, como alrededor de un año y medio, cuando hablé con Miri, a mi manager aquí en México, y le dije, oye, Miri, estaría increíble poder hacer algo con ellos, porque tengo ideas muy frescas que creo que les pueden servir de algo, pues, en una fusión. Entonces, nace ahí como la idea, Miri tiene la gentileza de hacer el contacto con Luis Olmos, manager de elefante, escucharon mi trabajo, vieron igual lo que venimos haciendo en Bolivia y en varios países de Sudamérica, y creo que hubo ahí una postura increíblemente positiva para llevar adelante este featuring, imponíamos algunas canciones para ver qué es lo que podíamos hacer, pero definitivamente me encapriché y me encariñé con este sabor a chocolate, que además de haberla coreado toda mi vida, sentía que podía aportarle algo. Entonces, fui muy honesto en presentarles una propuesta, una primera maqueta, creo que hubo un clic instantáneo, y a partir de ahí surgió ya la comunicación, pues, mucho más fluida, decidimos vernos en estudio, grabamos todos la canción, eso fue algo lindísimo, ya lo van a poder ver poco a poco, vamos disfrutando del making of, y ese fue como un poquito el resumen de ese primer acercamiento, ¿no? Muchas gracias. Por aquí tenemos a la red de México, en la red que ya también nos había pedido adelante para... Muchas gracias, saludos a todos, y me gustaría que me platicaran cómo fue la grabación, porque aquí pues se dan muchas cosas entre los músicos, nos surgen nuevas ideas en el momento que se está en la grabación, platíquenos un poco de esos detalles en el estudio, y por supuesto del video, ¿cuáles son las expectativas con este remake de sabor a chocolate? A ver, ahí mi querido Trax, si nos quieres apoyar un poquito con la parte de la grabación y esto que... De hecho, justo iba a comentar que un poquito eso de lo que estabas comentando es... Hubo una retroalimentación muy grande, había primero una idea, iba, como sabemos, la música que hace Dani va por un camino un poco distinto a lo que Elefante hace, no a fin de cuentas, y en ese momento en que llegamos y escuchamos la maqueta que tenían de más, nos nacieron muchas ideas, y estuvo muy padre, muy bonito el poder nosotros expresar lo que nosotros podemos aportar a una canción que a fin de cuentas, pues nos ha dado mucho, la escribimos, esa canción la escribimos nosotros cinco, salió en nuestro segundo disco, y nos fue bastante bien y es muy reconocida, entonces imagínate de pronto cambiarla radicalmente a que se vaya algo más así como prendido, pero hacia el lado más tropical, no sabía explicarlo, pero más prendido al estilo de Dani, la verdad que fue increíble, y le sumamos muchísimas cosas que igual ni él mismo tenía pensado, y yo creo que fue sorpresa tras sorpresa, ¿no? Cada elemento que íbamos sumando llegó a lo que ahora estamos escuchando en esta versión, y para las personas que ya la han escuchado, que ya la han puesto ahora en las redes, en todas las plataformas, ha sido una respuesta maravillosa, a todo el mundo le está encantando la canción, entonces fue un proceso de la verdad muy padre, y también que pudimos grabarlo a pesar de ahora que estamos en cuestión de pandemia, y todo este rollo a fin de cuentas, pudimos estar juntos con todas las precauciones, y todas las normas que hay que seguir, si logramos estar y grabar, grabábamos ahí juntos, entonces la verdad es que la pasamos increíble. ¿Cuáles son las expectativas? Ahí, si quieres, Dani, para la siguiente pregunta, y ahorita nos vamos para que nos platique un poquito, a lo mejor, Rafa, del video. Bueno, en Bolivia, si no le volvemos número uno, pues seguramente no voy a estar contento, o sea, vamos por todo, creo que es una canción que la gente quiere mucho, y que ha llegado a abrazar mucho en esta nueva versión, tenemos un apoyo increíble a nivel prensa, a nivel medios de comunicación, la verdad es que Elefante es una de las bandas más queridas en mi país, a través de los años se han hecho un espacio y un nombre en el corazón de la gente, entonces aprovechando eso, y bueno, de pronto toda la fuerza que traemos ahorita en estos últimos años, pues el reto es volverla número uno en Bolivia, y que de ahí se vaya expandiendo hacia Sudamérica, que tenemos muy buena recepción en países hermanos, como Argentina, Perú, Chile, Colombia, entonces Paraguay, entonces tenemos esa expectativa a nivel Sudamérica. A nivel México, pues asumo que la expectativa más grande es que, es volver a enamorar a esos fans que están, pues están acostumbrados a una versión que tienen más de 75 millones de escuchas solo en Spotify, y tratar de que le den la oportunidad a esta, pero de momento, como nos decía Trax, es muy lindo ver lo que está pasando, es muy lindo ver todos los comentarios de la gente, todo es positivo, todo es favorable, entonces creo que es que Refresh nos está dando una oportunidad como para volver un single, ¿sabes? Algo importante es que la hora de chocolate se hizo un hit gracias a la gente, no gracias a una disquera, porque no fue un single radial, por lo que tengo entendido, por lo que me contaron los chicos, fue una canción que la gente la hizo suya, entonces en esta oportunidad, pues de alguna manera, se está volviendo un single, se está volviendo un lanzamiento, y se ha hecho un video oficial, el video esperamos que llegue el primer millón prontito de vistas, cuando lancemos eso, pero ya la gente va a decidir qué es lo que va a pasar, nosotros la mejor vibra y el mejor trabajo posible, te van a divertir mucho, viene un video muy lindo. Terminé, por si alguien quiere preguntar. Muchas gracias, saludos a mi amigo El Iguana. Gracias, se le damos el saludo. Yo tengo una pregunta. Hola, Pato Martínez de Taquito de Humo, qué gusto verlos de nuevo, elefantes, nos contaban en la rueda de prensa pasada, que tenían acercamientos de diferentes tipos de artistas, y esta sorpresa de esta versión me pareció muy grata, y me gustaría que me contaran cómo es que llegaron a este acuerdo del refresh, de cómo iba a sonar, porque cuando la escuchas siento que es muy respetuosa con la versión original, pero además le hicieron arreglos como en tono, como que son no tan perceptibles, pero que sin duda sí le dan un refresh importante. Entonces, ¿cómo llegaron a estos acuerdos? ¿Cómo es que se llega a este punto para que la canción sonara como suena ahora? Bueno, soy Rafa Elefante, peleándonos con Dani todo el día. No, hablando con Dani, él nos mandó una idea básica, una idea primaria, que estaba muy poderosa, muy buena, y nosotros nos sumamos con lo que hacemos. Nosotros no podemos perder nuestro estilo, porque es parte fundamental de la banda. Yo siempre he dicho que las bandas que llegan a tener un lugar es por su estilo, y Elefante ya lo tiene, por suerte. Entonces, nosotros nada más sumamos esa energía que tenemos, ese estilo, y creo que da una fusión perfecta, porque no suena a Dani, no suena a Elefante, sino suena a lo que queríamos, no es esa fusión, que aparte es muy latina, y bueno, básicamente es un acuerdo entre músicos, por suerte aquí surgió de una manera espontánea, natural, bella, y solo fue ponernos a tocar y a divertirnos. Muchas gracias. A mí también me encantó la versión. Ya luego suban sus TikToks bailando y todo eso. Claro que sí. Había quedado por ahí pendiente una pregunta que nos había hecho México en la red del video, y por ahí también tenemos a Román, que ahorita, si quieres, a ver, me voy con Román y ahorita vemos lo del video. Adelante, Román. Gracias Román Pedraza de la revista Expresión de McAllen, Texas. Para Elefante, estamos viviendo una época de cambios, de fusiones, y la pregunta es, que es si ha costado trabajo abrirse a seleccionar con qué artista hacer esas intervenciones en toda esta época de cambio, donde muchos otros artistas más han estado haciendo ese tipo de trabajo de dupla, de dúos, intervenciones con otros artistas, y qué tanto ha sido el trabajo interior de Elefante, como mencionaba ahorita, para mantener ese estilo, y seleccionar con qué artista haría entonces este Elefante ese tipo de trabajo. ¿Cuesta trabajo como artista desprenderse un poquito del ego y compartir ese talento, esa capacidad, esa musicalidad que ya se ha tenido a través de los años? A ver, si quieren contesto, yo soy Aiz, hola saludos a todos, este, no, realmente no, no cuesta trabajo cuando, 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 eliges, por ejemplo, el caso de nosotros, nunca hemos estado cerrados absolutamente a nada, y la única condición es que a nosotros nos mueva, nos, nos guste la, la propuesta, o, o, el hacer un, un dueto con alguien, que, que nos guste y que verdaderamente nos sintamos a gustos, no hay otra, puede ser un ritmo distinto al de nosotros, hemos hecho nosotros canciones como Durmiendo con la luna, que es una balada, y luego tenemos una, una, una canción que es un ska, que no tiene nada que ver, pero en ese momento a nosotros nos, nos llena y nos gusta, y, y, cuando a nosotros cinco, este, algo nos, nos emociona, puede, puede estar dentro de cualquier, casi cualquier género, y, este, y estaremos contentos de hacerlo, ¿no? Entonces, el caso de, de ahora de esta canción, bueno, Sabora de Chocolate es una canción muy conocida, inclusive es toda una película acá en México, este, la película de Marte Duele también fue uno de los temas principales, pero ahora con esta fusión, eh, le da un toque latino que, que, que la verdad queda muy padre, o sea, es, es, es un, es refrescarla, este, volverla a, a, a gente nueva que a lo mejor, este, apenas tiene el primer acercamiento con Elefante, también escucharla, y no, no, no es difícil, para nosotros no es difícil, simplemente es que, que a los cinco nos emocione, nos conmueva, nos mueva, y, y lo hacemos con muchísimo gusto. Ahora, por ejemplo, ustedes, están trayendo a Dani, a la plataforma de Elefante, eh, pero, ¿qué posibilidades hay de que Elefante vaya a la plataforma, como en el caso de, de Ángeles Azules, que trae a Haas, que trae a Natalia Lafourcade, a, 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 a darle seguimiento a toda esa cuestión de la, de la cumbia sinfónica, y obviamente para estos artistas, es integrarse o incursionar, en un género, muy diferente a lo de Natalia Lafourcade, a lo de Haas, y a lo de otros artistas, ¿qué posibilidades hay de que Elefante, vaya a incursionar en otros géneros, con otros artistas? Es muy grande, además Rafa, si quieres decir. Tú, 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 de hecho, eso ya, ya lo estamos haciendo, es algo que, como hace ratito te comentaba, ahí, siempre hemos estado abiertos, de alguna forma, tanto de un lado, como del otro, hemos sido invitados por grandes artistas, hemos sido invitados a, a las plataformas, por decir, de Alejandro Fernández, de Joaquín Sabina, de Juan Gabriel, que recién subieron el video, de muchos artistas, hemos participado con ellos, y a su vez, nosotros hemos invitado a otros artistas, tenemos por ahí una sorpresa, que se está haciendo, que no se puede, todavía no se puede, para decirlo, pero, pero viene algo muy importante, más o menos en ese sentido, con Elefante, y también hemos estado, participando en algunas, algunas cosas, exactamente como la que dices, pero no nos, por el motivo, que sorpresa, no nos permiten decirlo, pero ya lo hicimos, en unos pocos días, vas a darte cuenta, que justo nosotros estamos, en la plataforma de alguien más, haciendo algo muy diferente, a lo que hacemos, y está increíble, siempre lo hacemos por gusto, como te decía Is, inclusive, cuando hicimos por decir, alguna versión, o algún cover, de un artista, nunca lo hemos hecho por moda, porque esté funcionando, porque lo estén haciendo, muchos otros artistas, simplemente lo hacemos, porque nos llena, fue el caso de, bueno, de este, hicimos una canción de Bonita, que cantó Tintán, en algún momento, y también fue padrísimo, una de José Alfredo Jiménez, a raíz de que, sacaron un disco especial, para él, nos invitaron a Elefante, exclusivamente, a hacer un tema inédito, y después sacamos, ya una versión, de la canción de ella, también, o sea que, sí, sí lo hemos hecho, sí, hicimos también, este, precisamente para Ecuador, también otra versión padrísima, este, de una canción, que bueno, ahorita te dirán, otros de mis compañeros, porque también, recientemente la hicimos, pero, estamos felices, de hacerlo por amor, por gusto, y no por moda, o porque, porque esté funcionando, ¿no? Al fin de cuentas, hay mucha gente, que está, escuchando Elefante, sobre todo ahora, que dimos ese paso, como a las nuevas generaciones, que es un poco, lo que te decía Dani, en un principio, que de pronto, de nuestro primer disco, salió, primer disco salió en 2001, y ahora estamos hablando, que Elefante, lo escuchan, puros jóvenes, la mayoría son jóvenes, y tenemos, tres millones seiscientos, escuchas en Spotify, y es algo, que no tenemos más que agradecer, y seguir con nuestra carrera. ¿Se subirían al género tropical, a cumbia tropical, en este caso, Elefante? Porque lo que mencionas, ¿cuántos sabrías? Sí. Bueno, más o menos, en algo, más este, ¿cómo podríamos decir? Más estandarizado, un poquito, al concepto de Elefante, pero, podríamos subir, a un elefante, en cumbia tropical, como mencionaba, Los Ángeles Azules, te traen a Natalia, te traen, a Cache, a otros artistas, ¿habría algo que Elefante podría? Sí, de hecho sí, esa es la sorpresa. Nos acabas de dar una buena idea, creo que, lo haremos, a petición tuya. Sí, sí, sí lo haremos, sí lo haremos. Me he dicho sí. Lo esperaremos con gusto, para ver, esa, 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 versatilidad, esa diversidad, y ese, poder, eh, creativo, musicalmente hablando, de Elefante, que pienso, que lo que han hecho, lo han hecho maravillosamente bien, y creo que sí nos sorprendían, a muchísimos, con esa versión de Elefante también, ¿no? Gracias, hay más compañeros que tienen preguntas. Gracias, Román, ¿quién por ahí? Tengo ahí. A ver, gracias, Ileana. Hola chicos, ¿cómo están? El video, ¿dónde lo filmaron? ¿Y quién lo produjo? Esa se la sabe Dani, perfectamente bien. El video lo filmamos aquí, en Ciudad de México, eh, en un estudio, muy interesante, es un video de estudio, pero sabes que es, es un homenaje, yo siento que, que Sabor a Chocolate, pues de alguna manera, es, es, es una canción, eh, una canción tributo a la mujer, entonces, nos fuimos mucho por ese lado, con absoluto respeto, pero mostrando, un poco de la diversidad, de la belleza latina, que tenemos, eh, en este continente, tan maravilloso, entonces, eh, es un video muy simpático, porque, eh, van a ver muchas facciones distintas, van a ver, creo que igual mucha simpatía, van a ver un poquito, porque el video es muy orgánico, es muy como nos llevamos, y a filmar, y a divertirse, y a pasarla bonito, entonces, es un video que, creo que va, va a dar mucho que hablar, pero, pues, eh, lo podemos definir como, como un homenaje a la, a la belleza latina, en su diversidad, especialmente hablando, obviamente, de las mujeres, ¿no? Entonces, está muy, muy bonito, eh, lo, bueno, lo, lo, lo produjeron acá, pero lo están editando en Cuba, entonces, eh, vamos a, vamos a darles una, una linda sorpresa este 23 de abril, con el, con el videoclip oficial. Excelente. ¿Qué tan difícil les resultó el proceso creativo para esta colaboración? Pues, como te han dicho todos, ha sido, sorry, ya me, ya me metí, ha sido muy, fue muy divertido, fue muy sencillo, al final de cuentas, el principio básico también es que cuando conocimos el trabajo de Dani, pues, también había un respeto, una admiración, ¿no? Si no, seguramente, eh, pues, con mucho respeto no lo hubiéramos hecho, pero al, al conocer un poco lo que hace, y fue muy divertido, o sea, la verdad, meternos un estudio, ya todos tenemos mucha experiencia, ya, meterte un estudio, ya no se convierte en una presión, se convierte en una diversión, subirte a un escenario, ya, eh, todo es emoción, toda esa energía, ya no existe ese nervio que tal vez existía hace mucho, ¿no? Entonces, el proceso es divertido, sacar cada quien lo que, lo que tiene, expresar ahí entre todos, eh, hacer una mezcla de todo, aceptar las opiniones de otros, dar las propias, y así es el proceso creativo en estos tiempos, y Dani se sumó perfecto a esto, eh, también tiene muchos años de trayectoria, y mucha experiencia, eso, eso ayuda mucho, porque llegar a un estudio, al principio puede imponer, pero en estos tiempos ya es muy divertido, ¿no? Bueno, igual quiero acotar algo, acotar algo muy sencillo a, a, a eso, eh, yo quedé gratisimamente impactado, porque, pues igual, durante mi carrera, veo colaborando con, con varios artistas de distintos países, pero, eh, pues unos artistas de la talla de elefante, además, con el cariño y respeto que, que yo les tengo, como, como un punto adicional, eh, fue muy grato poder trabajar en el estudio, en, en, en ese mutuo respeto, en esa mutua, en ese, en ese sentimiento de armonía, ¿sabes? El poder expresarte libremente y decir, oye, ¿qué tal esto? ¿qué tal esto? Y venían ellos y igual, pese a tener la canción tan clara y todo, respetando el arreglo y obviamente al productor, que también estuvimos en contacto, porque, es lindo, la canción se, se empezó en Cuba, tiene su origen ahí con el productor Vicente Alejandro Trigo, tremendo productor cubano, eh, pero es grabada en toda la parte de elefantes, que se graba aquí en México, eh, junto con las voces y demás, yo acabé poniendo mis voces en Miami, y además tuvimos un equipo de gente que grabó en Bolivia, si sienten la canción, van a escuchar vientos andinos, van a escuchar charangos, entonces, hay una función muy linda, muy completa, y creo que eso, eso es, ese es un aporte lindísimo, y creo que es un resumen de los latinos por el mundo, ¿no? Que aportamos de diferentes maneras. Muchas gracias chicos, y mucho éxito con esa colaboración. Gracias. Bueno, para todos tenemos tiempo para una pregunta más, y poder despedirnos, no sé si tenemos, obviamente también, podemos extender un link para los que deseen, este, quedarse, pero quisiera como sus puntos, si hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, por favor avísenme, y que saben que a través de nuestros publicistas, podemos generar bueno contenido e información. Algún medio de Bolivia, que se anime a preguntarnos algo. Pues yo no soy de Bolivia, pero sí me gustaría rapidísimo, que nos hicieran una invitación, para que la gente este 23 se conectara, y por supuesto disfruten del video de esta canción. Sí, claro que sí. Pues arranco yo, y le continúa a quien quiera. Nada más a toda la gente linda, que nos está siguiendo en este proceso creativo, en este trabajo que estamos haciendo con tanto amor, con tanto cariño, invitarlos para que este viernes 23 de abril, puedan estar en el YouTube Premiere, del videoclip oficial, de la revisión de sabor a chocolate, y también, Dani de Blaine, desde Bolivia, junto a los grandísimos elefantes de México. Pues, gracias a todos chicos, agradecemos, y recuerden cualquier información adicional, bienvenidos, elefantes, gracias por sumarse a esto, Dani, gracias a todos los medios bolivianos, un abrazo a todos. Gracias Miriam. Muchísimas gracias a todos, de parte de elefantes, saludos, gracias Dani, nos vemos en el partido. Gracias. Gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Gracias Connie. Bye Connie, gracias. Bye. Gracias a todos. Nos vemos Dani, todos en los medios. Miri, Rafa, mi Tres, mi Ais, todos un abrazo. Bye. Bye, gracias. Bye. Bye bye. Bye bye.